Acaricia mi ansiedad Y si es vivo el amparo Da tu risa aleja Que es como un cantar De allá quieta mi herida Todo todo se olvida El día que me quieras La rosa regalada Se me tiraba esta En su mejor color Y el viento en las maranas Dirán que ya no sé Y locas las noches Se quedará tu amor En la noche que me quieras Después del azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Para ni ver tu pelo En la noche que me quieras 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 Gracias.